Madre mía ¿A cuál? ¿A cuál? Madre mía Adelante Este ya está, ¿eh? Sí, que la están atribando yo Sobrecarga iniciada Transfiriendo control del muelle de caminantes Sobrecarga cancelada Hemos perdido el muelle de caminantes Están en la plataforma de arriba Y bajando por abajo Accediendo a los controles del muelle de caminantes Si Hay unos cuantos Han bajado la mayoría pero todavía queda alguno Controles del muelle de caminantes desactivados No, no, no puede ser Estoy intentando ir Es que está eso de allí lleno Estoy en situación No, no, estoy yo en ello Pero no Intentando acceder a los controles de muelle No, tío Allá abajo también Ya lo tenemos Desconectando los cables Tenemos control total del sistema Caminante activado Que alguien entienda la luz, ¿no? Locomoción iniciada Armas cargando El AT-AT avanza hacia la base enemiga Acompañadlo y proporcionadle esconda El imperio lo atacará con cohetes portátiles No están en contactos No están aprovechando No están JD No están enojados No están acercando lar Al igual Al igual Al igual Almir Al igual Al igual Al igual Hay uno disparando y ya está Que doy a la TST Ah muerto Voy a intentar meterme detrás y los No, 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 no Yo tengo a Han, eh No es nada personal No la toquéis No, no puede ser Impacto directo en el caminante Hay un agente rebelde de élite Si, si Me han reventado a mí ahora mismo Oh dios Hay una TST con todo morado, eh Estoy contigo Nos van a echar una mano Nuevo aliado Ya lo tenemos Creo que me cargo una TST Sí Pero ya está Sí, sí Yo estoy intentando A ver, me carga uno Pero todavía está el tocho Voy Caminante en el tercer punto de control Se acerca a la base Yo me encargo No 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 Joder. Ah, está el AT7 en la puerta. Está Darmaule. Y viene a por mí, qué bien. Va, me ha matado. Tengo a Han. Iba, Zabco. Estaba en la puerta. Estaba en la puerta. Está Darmaule. Estaba en la puerta. Estaba. Sí, cuidado que esto es Vale, hay que entrar ya Era TST, se va a la mierda, eh Ya está Hay otro por ahí Joder, ¿dónde está Dark? Los 6 sí que nos hinchamos No, 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 no Uy, 4 bajas del tirón Sí, pero muerto ya Ah, no Muerto Arriba hay un tío Oh O Crite, sí, no sé Yo quiero un cacique o un abu No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no